de la oposición o tienen algún problema de Alzheimer o tienen alguna anesia selectiva o parece ser que ahí se está bebiendo Claren hasta por los tubos y digo esto digo esto porque me ha extrañado de verdad ver algunos comentarios por ejemplo una persona a quien yo quiero mucho y respeto mucho y he dicho que cuando ese señor propició que le quitaran la visa estadounidense a partir de ese día para mí se convirtió en una gloria de este país porque esa visa se la quitaron defendiendo la nacionalidad de la República Dominicana y hablo del buen amigo Roberto Rosario Marquez un hombre a quien yo aprecio mucho Roberto Rosario dijo que el presidente Abinadel asaltó ese fue el término que utilizó asaltó el tribunal constitucional el buen amigo Abel Martínez dice que el presidente también tuvo incidencia allí con el caso de Napoleón y que eso es una vergüenza dice él la elección de Napoleón porque eso es un PRMista cualquiera y ni se diga el caso de mi querido amigo que todavía se le está esperando en este espacio ¿verdad? Manuel Crespo que es una persona a quien yo aprecio muchísimo y tengo una relación muy estrecha con los Crespo pues el caso de Manuel trajo ¿verdad? unos hackers una cosa el DNI dice él que lo fue a buscar por allá en fin a mí me parece que la desesperación que tienen parece ser que lo tiene viviendo una besanía a todos ellos ¿y por qué digo que tienen estas características? miren yo quisiera primero primer punto ninguno de los honorables magistrados que han sido designados para ocupar estas posiciones anótenlo ahí primero ninguno de ellos es empleado del presidente de la república eso es lo primero entonces quiero iniciar quiero iniciar mi querido amigo Roberto Rosario preguntándole ¿cómo fue que asaltó el presidente este tribunal si ayer mismo en este espacio o antes de ayer se entrevistó al representante de ustedes el senador Bauta y Bauta lo que hizo fue que elogió la condición profesional de los electos oye lo que estoy diciendo el representante de ustedes elogió a los profesionales y dijo aquí mismo en este espacio que su única queja fue porque no se acogió su propuesta del amigo Nánfi Rodríguez o sea él no cuestionó absolutamente a nadie y valoró la condición profesional de cada uno y yo le pregunté yo le pregunté si había un acuerdo previo se había violado el acuerdo y me dijo que no hubo ningún acuerdo si le preguntan a Manuel Cruz cómo debió elegirse eso yo creo que ahí debió haber un consenso a Manuel ahora ni Manuel es el presidente ni tampoco hay una obligación de hacer eso pero yo hubiese yo hubiese optado por un consenso no ni eres miembro tampoco del consejo de la magistratura no soy consejero ahora yo le pregunté a Bauta y Bauta me dijo a mí que no entonces me parece extraño que el consejero de ustedes esté ponderando la condición profesional de cada uno de estos nuevos jueces y que usted diga que el presidente asaltó al tribunal y él inclusive hasta votó por dos de ellos lo dijo aquí en este programa no entiendo eso por eso digo o tienen algún tipo de besanía o se está bebiendo triculí en esos lares de verdad primer punto segundo Roberto mi queridísimo amigo parece ser que a usted se le olvidó que cuando usted fue designado presidente de la junta o miembro inclusive de la junta usted era miembro del comité central de un partido y usted lo hizo mire extremadamente bien no hay ninguna queja de parte mía para usted en su labor brillante su labor allí sobre todo lo que se parezca a junta en materia administrativa debe llevar su nombre usted lo hizo bien ahora usted era dirigente de un partido político y usted salió de ahí y no duró 10 minutos no duró cesante y de una vez se fue a un partido político a trabajar o sea que yo pienso que en ese tema de gente que tiene vinculación usted mire debe olvidar eso porque yo no lo vi a usted en ningún momento mi queridísimo amigo cuando leonel cogió a empleados de él escuche bien a palatinos de él que no le estoy quitando la condición profesional gente brillante pero empleados de él yo no lo vi a usted protestar cuando el presidente fernández cogió a su abogado personal escuche bien a su abogado personal el mano de un miembro del comité político del PLD y lo nombró presidente de la suprema corte de justicia yo no lo vi a usted protestar por eso yo no lo vi a usted protestar cuando el presidente cogió a Lino Vázquez que hoy va a salir ¿verdad? Alejandro Moscoso Segarra a Fran Soto y otros más todos eran empleados de él empleados directos y lo convirtió en jueces y yo no lo vi a protestar a usted que yo estoy de acuerdo con eso no yo no pero no lo vi a protestar entonces por eso ese debate y esa prédica déjesele a otra gente porque si usted no protestó en aquel momento usted no tiene derecho a eso hoy no tiene derecho a eso mi querido amigo el caso de Abel Martínez mire es peor todavía Abel primero vuelvo y le hago la misma pregunta que le hago a Roberto Rosario yo no lo vi protestar a usted cuando el presidente Fernández ni el presidente Anilo Medina sacó a un miembro del comité central para convertirlo en presidente de la suprema corte de justicia un empleado de él también yo no lo vi protestar a usted ni lo vi hablar de eso peor aún Abel usted sí está buena entonces Abel usted está protestando porque dice que eligieron a un a un perremeísta pero usted fue consejero Abel a usted se le olvidó o sea a usted se le olvidó que usted votó por Mariano Germán para presidente de la suprema corte de justicia usted siendo consejero por un amigo del presidente empleado del presidente se le olvidó eso a usted oiga oiga pero Abel pero así no o sea su cháchara política y toda mi vida he estado en contra de la cháchara política usted no y pero peor es más desagradable lo suyo el representante suyo el suyo que usted puso ahí lo desautorizó a usted lo que usted está diciendo votó por todos esos jueces que están ahí o sea eso significa que lo que usted está diciendo tiene tanta importancia que ni siquiera al propio representante suyo le ha importado lo que usted dijo lo que usted pensaba fíjese que usted se pronunció en contra del que hoy es presidente electo antes de que lo eligieran y el representante suyo ni caso le hizo a usted oiga para que usted vea la importancia que tiene de lo que usted está diciendo demuestra una división de criterios verdad y por último y por último no es no soy yo el que estoy diciendo que el doctor Fernando Fernández todo el tiempo quiso controlar eso yo quiero que el país le preste atención atención Llovita el país le preste atención a estos 35 segundos de una opinión ¿de quién? el expresidente de la suprema corte de justicia Jorge Subero Iza que en esta cadena de RCC Media hace 8 días que dijo lo siguiente pónselo Llovita para que la gente vea que no es Manuel Cruz ella hablaba de de que Leónel Fernández se opuso a una procuraduría general independiente yo discutí mucho con Leónel en ese punto y usted tiene razón porque Leónel me decía a mí es imposible pensar que en un régimen presidencialista el presidente de la república prescinda de su brazo derecho de su representación en el sistema de justicia yo no creo en eso él lo quiere manejar todo de su héroe o es un modelo que está en todas partes no señores el país escuchó lo que dijo Jorge Subero Iza ustedes escucharon lo que dijo Jorge Subero Iza que Leónel le dijo a él que un presidente de la república no podía prescindir de tener dominio ahí de tener su brazo derecho en la justicia dominicana dice Jorge Subero Iza lo dijo en esta cadena de RCC Media no pero escúsame ahí están hablando de la procuraduría si si de la procuraduría pero no es de la justicia es la procuraduría que le está hablando eso lo dijo él pero de la procuraduría no hay ninguna alta corte no hay ninguna alta corte que está hablando no no es el brazo del ejecutivo en el sistema judicial debería ser ministerio de justicia es que de la alta corte no hay que hablar es que no tenía que hablar de la alta corte porque no le lo mostró en la prueba cuando él cogió a su abogado personal cuando él cogió a su abogado personal y lo convirtió en presidente de la suprema corte no tenía que demostrar nada ahí lo probó cuando Danilo Medina acogió a un empleado de él miembro del comité central de la comité del presidente de la suprema corte no hay que demostrar nada lo probaron en la práctica pues tú apoya que ese comité de base sea escogido no yo no apoyo nada disculpen un comité de base no lo justifica son profesionales brillantes y lo primero que dije fue lo primero que dije fue pues Mariano no era brillante lo primero que dije fue todo lo hizo bien ahora miembro del comité central y hermano de la ninguno de los que fueron elegidos de la comité ejecutivo ninguno de los que fueron elegidos son empleados del presidente ninguno la única persona la única persona había participación de los otros partidos la única yo lo hubiese hecho también yo lo dije había participación ahora en esa no hay yo lo dije en esa son todos afines al PRR eso no es verdad todos usted no puede probar eso todos adota la prueba de eso todos adota la prueba ahí en la designación en el historial en la hoja de vida están ahí a mi hermano a mi hermano Manuel Crespo a mi hermano Manuel Crespo estamos esperando Manuel yo lo estoy esperando un papelito un video lo que fuera de los hackers no se si son hindú ahora como tu dijiste como dijiste la otra vez o sea a alguien que el DNI buscando a alguien a Chochueca a quien sea yo no estoy defendiendo nadie estoy diciendo aquí lo que es escúchame maestro déjeme 30 segundos mire estando nosotros en Cachilla llegó un individuo que es eso estando nosotros en Cachilla llegó un individuo con una carpeta como la Jara y fue a decir ahí que las elecciones del 20 que se suspendieron fue Leonel que propició eso y a vincular a Leonel con temas de narcotráfico no hay problema maestro yo se lo acepto ahora destapenme la carpeta ahora mismo y pásenme un papelito donde usted me diga que la DEA tiene un informe una vaina o algún no no lo paré de ahí del aire usted no puede venir del programa a emitir nada en contra de nadie sin probarlo yo estoy esperando mi hermano Manuel que me muestra un papelito de algo bueno ¡alá de fuera!